Salimos todos, por lo menos ya facturó señora, ahora que se venga abajo todo, no pasa nada. ¿En Uruguay hay sismos? ¿Eh? ¿En Uruguay hay sismos? No, en Uruguay no hay sismos. Unicienta, unicienta, mujer, la cámara. Hay cosas peores, pero sismos no hay. ¿Cuánto tiempo lleva el chibolacro? Hay mucha pasta. Chau, chau, no hay sismos. a mi alma ofrecen a beber de jugo, hay tanto jugo por aquí, y cantan y hablan de días y entre olas, entre las olas de ese jugo, hay dulce jugo para mí, no es mi tarjeta la marea elegible, si la marea lleva a otra, iré por donde alumbre el sol Chama, llama las voces a tu alma ofrecen a beber de jugo, hay tanto jugo por aquí Así que calma, cuando todo se vuelve oscuro, busca los mares de ese jugo, hay dulce jugo para ti No es tu tarea elegir, si la marea lleva a otra, irás por donde alumbre el sol Uhhh... Uhhh... ¡Gracias! No estaré a elegir si la marea lleva a otra Irás por donde alumbre el sol ¡Gracias! 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 ¡Claide! ¿Qué estás tomando, Chino? Inca Cola, la que era tuya, se está calentando. Te la termino hasta que se... Te estoy haciendo un bien. Ahora pasamos por la de la tía ¡Gracias!